Estamos en el barrio Los Pinos y estamos haciendo un bloqueo por un caso confirmado de dengue de una persona mayor. Bueno, estamos visitando a los vecinos, dándoles las indicaciones respecto de la prevención, informando sobre los síntomas, informándoles de la descacharrización que va a ser el jueves y en algunos minutos ya va a empezar la fumigación. Se está haciendo otro bloqueo en calle La Valleja, ese lo está haciendo la gente del Ministerio de Salud, los agentes sanitarios y después obviamente va a ir la gente del medio ambiente también a fumigar. Creería que más o menos unos 15, 16 casos y tenemos más de 70 casos sopechosos. Todos están en su domicilio, creo que un solo señor está internado, pero está en buen estado, así que todos bien. Pedirle a la gente que extreme las medidas de prevención porque es responsabilidad de cada uno de nosotros la transmisión del dengue, o sea, es importante evitar todo lo que pueda contener agua fuera de la casa o adentro de la casa. Tiene que evitar que el mosquito se reproduzca, para eso hay que evitar recipientes que puedan contener agua fuera del domicilio, dar vuelta a todo, las piletas, por ahí más que nada el tema de las pelopinchos, que son las que por ahí quedan con agua y ahí prolifera el mosquito, los floreros principalmente, y bueno, usar mosquitero, si se puede en cada casa, repelente y espiral o lo que ponga para combatir los mosquitos adentro del domicilio. Gracias. 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 Gracias.